¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a Warface que tenemos para el día de hoy. Bueno, pues tras el mosqueo del anterior vídeo, lo que vamos a hacer es, lo primero, colocarnos aquí las equipaciones, que he estado haciendo unas cosillas mías. Y, ahora os comento, vamos a dejar eso para lo último, aunque ya os acabo de hacer el spoiler. ¿Qué? ¿Dónde está mi M11? Esto por aquí. Aquí no lo vamos a poner. Vamos a poner la navaja, que hace mucho que no la llevo. Vamos a ponernos aquí las cegadoras y aquí unos consumibles un poquito de amarillo, que hace mucho que no lo uso y tengo muchas. Y lo siguiente que más tengo es azul. Bueno, pues lo dicho, como ya habréis visto el título, y aunque os he hecho el spoiler si no habéis visto el título, lo que vamos a hacer hoy es probar esta arma, esta SCAR LP de W dorada, que nos costó 3.000 maravillosos y dolorosos credits. Dicho esto, nos venimos para acá y nos vamos a meter en la primera que me busque. Así que no me entretengo más, muy dinámico, muy rápido, muy damos dámelo todo y nos vamos al juego. Bueno, 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 mi querido Motel, vamos a ver qué tal se nos da, porque hace mucho que no juego como ingeniero y mucho menos con esta arma. Pero mucho ojo, la primera me la meten con la M16 en la puta cara y vamos a ver qué pasará. Bueno, noto un poco raro la pantalla, no sé si es porque estoy acostumbrado a jugar dos o tres días seguidos Black Squad, pero bueno, veremos a ver. Bueno, le hemos metido ahí eso. Tenemos que probar esto bien. Dicen que es la leche del cordero, ¿eh? Bueno, de momento, not bad. De momento, not bad. Y me ha aparecido él por ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, hacemos así. ¡No! Me la comí yo, chaval. ¿Se ha metido ahí? Yo me piro, me piro que me va a enchufar este, ¿eh? Ahí arriba había un tipo. Madrecita la hostia que se ha llevado ese tú. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? Bah, tío, los putos snipers, pero... Bah. Yo solo quiero conseguir unas kills con la P de W. Ya que tengo la escarache, pues ahora la siguiente. Madrecita de mi vida, qué tío más malo ese, ¿eh? Todo el mundo está con oro. Hace cuatro días éramos cuatro personas con armas doradas que habíamos metido toda la pasta aquí. ¿Y qué tenías? Esos skins... ¡Lol! ¡Lol! Oye, tú. Oye, a ver qué... Vamos a ver. Un poquito de seriedad en el juego. ¿Sabéis lo que os digo? Me voy a meter una leche un francotirador que flipas. Vale. Vale. A ver. ¿Me vais despejando esto, francotiradores? Por favor. Gracias. Madrecita de mi vida. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Vaya... Vaya spawn de mierda que me ha hecho ese tío. Ojo que no está nada mal esta arma, ¿eh? Primera vez que juego con ella. O sea, he estado jugando antes pero no con esta arma, ¿eh? He estado jugando con otra. Y es hasta tres horas para apuntarme y al final va y me mata. He estado jugando con otra y quería reservarme la primera partida para que lo vierais conmigo, ¿eh? O sea, para que vierais lo fácil que parece que resulta adaptarse a esta arma. ¿Me voy a quemar? No, no me he quemado. Asombrosamente no me he quemado. Vamos a ver, vamos a ver. Este nos lo cargamos. Vale. ¡No! ¡Me cago en la leche, puta! La UCI Pro de Kiwi, por supuesto. Of course, motherfucker. Y venimos por aquí. Soltamos esto por aquí. Lo veo como con peores gráficos. No sé. El caso es que lo tengo todo a tope, ¿eh? A ver, los snipers que estarán por ahí, tío. Dan. No, 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 no. No, 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 no. Dos, 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 dos. Vale, vale. Vamos a poner el típico camper nude aquí. Ahora nos cargamos a este. Que no para de hacer el spray aquí, pero vamos a ver desde cuándo. Desde cuándo se pueden hacer buenas partidas nada más que tirando sprays, tíos. A ver. Es que no puede ser crack. No puede ser crack. No puede ser crack. No puede ser crack. Ahora jugamos con eso. Nos cargamos a este. No nos cargamos. No, no, no. Me mata. Se me ha quedado pillado el dedo aquí en la alfombrilla. Y antes de que me matara ya he dicho yo que me mataba. Estaba clarinete, clarinete. You say camper. Na, 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 na. ¿Pero qué camper? Pues si se te veían las piernas. Notario. ¿Qué me estás contando? Si se te notaban si se te notaban las piernas. Ay, mi madre. Por favor. Por favor. Me van despejando esto. Me tienen que matar por detrás de todas maneras. Ojo, eh. 19, 9. 19, 9. ¿La primera vez que juego con esta arma? Not bad, eh. Bueno, ahora ya lo he mirado. Ahora ya la lío. Ya me empiezan a entrar las prisas. Pero no está mal, eh. A ver. El camper este. Seguro que hay aquí alguno. No. Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida y de mi corazón, eh. ¿Dónde se pone esa esquinita? Pero vamos a ver. Vamos a ver qué tipo de... Qué tipo de jugador es ese, tío. Bueno, yo le voy a meter ahí la granada. No me jodas, tío. No me jodas. Pero queréis dejar de campear ahí. O sea, que... Un tío 5-10 campeando. El otro que está campeando, sí, 13-12 porque encima es un lager de la leche. Pero ese que va 5-10 y no hace más que campear... O sea, ¿a qué aspira ese, tío? ¿A qué aspira ese, tío? Vamos a ver. Es que no puede ser, eh. Es que no puede ser eso. Que sí, que me parece muy bien que ellos lo pasan bien así. Pues... Pues sí, pues ya está. Pues que lo disfruten. Otro igual. Stop camping, please. Stop camping. Pero qué... O sea, qué tipo de... No lo entiendo, eh. Es que no lo entiendo, de verdad. Yo... ¡Lul! Ah, bueno, claro. Es un... Es laguero, digo. Si me ha matado antes de aparecer. Venga, crack. Esa te la llevas... Te la llevas calentita. Te la llevas calentita. Te la llevas calentita. Te la llevas calentita. ¡Otro sniper de puto! ¡Joder, no! ¡Joder, la puta! ¡Dios! ¡Relax, my friend! ¡Relax! ¡Relax! Uy, se me ha ido... Yo creo que se me tiene que haber aflojado algún cable de la pantalla porque ahora me parpadea. Vosotros no lo apreciaréis porque esto... Porque esto graba igualmente la salida de vídeo. Pero... Me está haciendo cosas extrañas, ¿eh? Venga, chaval. A campear... A campear a tu casa. A campear a vuestra puta casa. Me ha visto caros cojones ya. Venga, chaval. Ahora. Vete a otro sitio a campear. Crack. Crack, máquina. Crack. Figura, leyenda. ¡No! ¡No me mates, tío! ¡Que lo iba... ¡Que lo iba a tasivelar! ¡Que lo iba a tasivelar! ¡Por qué me matas, tío! ¡Que iba con mi navajita Valinson! ¿Por qué me haces eso, tío? ¿Por qué me haces eso? Y eso no lo quería... ¡Uf! Aquí hay un sniper campeando a saco, ¿no? ¿O de dónde ha salido ese tío? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Me piro! ¡Otro, tío! ¡Otro sniper! ¡Pero por favor! ¡Por favor! ¡Jejeje! ¡Por favor! ¡Sálvame! ¡Aquí está viniendo un tipo! ¡Por favor! ¡Sálvame! ¡Pago el de mis huevos! ¡O casi, cheje eso! ¡O casi, cheje eso! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No me lo he cargado al final, tío! ¡No me lo he cargado al final! ¡No me lo he cargado! ¡Lo he tenido que dejar a un hilito! ¡Pero ya sé dónde están todos ahí acumulados! ¡Se van a llevar! ¡Ah! ¡Iba a decir! ¡Menudo granadazo! ¡Camper luces! ¡Ay! ¡No me ha dado tiempo a ponerlo! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Jejeje! ¡Campers! ¡Luz! ¿Cómo se pone? ¡Luz! ¡Luz! ¡No sé! ¡No sé si se pone así! ¡En fin! ¡17, 25! ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor de mano! ¡Me acabo de buscar! ¡No está mal, eh! ¡31,6 headshot! ¡Una muerte explosiva! ¡1,6! ¡Que es up there! ¡Pero tengo un 29% de precisión, eh! ¡Está bastante bien! ¡Bastante, bastante bien! ¡Esos campers! Pues nada, lo siento si iréis a alguno de vosotros ¡Os quiero mucho! ¡Os adoro! ¡Os doy besitos por las noches! ¡A que antes de iros a acostar! ¡Que no voy a comprar esquí! ¡Que no voy a comprar skins, coño! ¡No hace falta nada más que ofrecerme mierdas! ¡Ay, Dios! A ver qué dice Machita ¡Hey! ¡Hey! ¡Ok! Dame dos minutos Porque me voy a despedir En fin, a ver Impresiones de esta arma ¡Una pasada! Esa es la primera impresión ¡Una pasada! No sé si con la Chris Super 5 ¿Por qué sale esto? Espera, 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 crack No sé por qué sale esto Yo creo que es cuando tiene algún accesorio Que te puede quitar esto, ¿no? Si con el accesorio que la llevas puesta por defecto Algo así No sé qué significa ¡Que me muero! ¡Ay, Dios! ¡Que me muero! Me he separado del micro Que si no os dejo sordos y sordas y sordillos En fin Esta arma es una pasada ¿Merece la pena? Bueno, pues a ver Si os toca y tal, bien Si tenéis 3.000 créditos para gastaroslo Pues bien también Pero es que comparada con la que viene por defecto Es que es prácticamente el doble de daño Un 30% más de alcance Eso sí, dispara un poquito más lento que la checa que viene Pero oye Ni tan mal, ¿eh? Tiene más balas Un poquito más de precisión al apuntar Pero muy poquito Lo que pasa es que el daño es bestial O sea, el daño y el alcance Lo hacen todo con respecto a la que viene por defecto Con respecto a la Vec 5 Que se puede conseguir A ver ¿Dónde está la Vec 5? Bueno, la Cris Super 5 ahora Cuando salga la Custom O sea, cuando pueda conseguir la Custom Mesa que sacaron en la última operación global Veremos a ver si es algo mejor Pero con respecto a la Cris Super 5 Se puede Podría llegar a competir con ella Y esta es un arma que se puede conseguir gratis Si mal no recuerdo Vamos a venir aquí a Carrera Aquí está la Cris Super 5 Ya veremos cuando me toque la Vec 5 a 5 personalizada A ver qué tal Se puede ver 75-8, 780 75-8, 780 Nada, sigue ganando la escara el Edora En fin Espero que os haya gustado mucho el vídeo No seáis muy duros conmigo Que tengo que recuperar la mano de estas hostias a la mesa Y lo dicho Nos vemos como siempre en el siguiente Chao, chao Chau 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 Chau